Almagro se ha presentado en Fitur con una propuesta decidida a hacer del Corral de Comedias, se ha declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad y qué mejor escenario que presentar su candidatura ante la UNESCO en la Feria Internacional del Turismo. El Corral de Comedias de Almagro es el único que se mantiene intacto desde el siglo XVII. El Corral de Comedias es patrimonio de la humanidad porque en él se resume simbólica y materialmente y continúa palpitando la pasión que los españoles de ambos mundos experimentaron por el teatro que ahora, ahora, llamamos clásico. Varias han sido las manifestaciones por parte de colectivos políticos y ciudadanos que piden que el Corral de Comedias sea Patrimonio Mundial de la Humanidad y el alcalde de Almagro está decidido para hacer de la capital del teatro una reserva natural de teatro clásico. El Corral de Comedias lleva siendo la casa del teatro clásico desde hace muchos años. Todos aquellos que han querido interpretar a Lope, a Cervantes, a Calderón, a Sor Juana Inés han venido y han querido hacerlo en el Corral. Sabéis que han venido de todos los rincones de España y de muchísimos países del mundo porque queremos que eso siga siendo así, porque queremos que el que ama el teatro clásico en español, que el que amará el teatro clásico en español tenga una reserva mundial. El Ayuntamiento presentará en marzo su candidatura y ya solo faltaría esperar que este tesoro único de nuestra tierra sea reconocido a nivel mundial como Patrimonio de la Humanidad. El Corral de Comedias El Corral de Comedias